Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ferrari, director y guionista de El Intemperie. Y bueno, El Intemperie es un cortometraje que fue íntegramente producido y realizado por alumnos de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, que se estrenó en 2021 en Bafisi, participó en algunos festivales a lo largo del país. Así que bueno, estamos muy contentos ahora de seguir nuestro recorrido en Santiago, nos pone muy contentos participar del festival, así que esperemos que lo disfruten y nos vemos en los cines. Muchísimas gracias.